hola hola mis niños hermosos bienvenidos una vez más a nuestra clase de matemáticas con mis daniela espero que todos mis niños lindos se encuentren muy bien en casa en compañía de papito de mamita y de toda la familia así que bienvenidos el día de hoy vamos a recordar un amigo muy especial así que quiero que estén muy atentos y concentrados conmigo listo a la cuenta de tres les voy a mostrar mi amiguito a ver cuenten conmigo a la una a las dos y a las tres miren quién nos acompaña hoy mis niños hermosos quién es quién es a ver quién me dice cómo se llama este amiguito muy bien es el número 20 recordemos que el número 2 se casó con el número 0 y juntos son el número 20 a ver vamos a hacer el trazo número 20 ustedes allá en casita también lo van a hacer yo aquí con mi dedito mágico y ustedes con su dedito mágico en la pantalla listo mis niños lindos y empiezo aquí doy la vueltica bajo y termino aquí muy bien que hicimos el número 2 ahora vamos a hacer el número 0 empezamos aquí justo donde está el puntito bajo 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 luego su y ya está el número 20 a ver saludemos al número 20 hola 20 hola 20 muy bien mis niños hermosos ahora mis niños lindos recordemos que el número 20 tiene una linda familia tienen unos lindos y lindos hijitos cierto así que vamos juntos a ver el siguiente vídeo muy atentos mis niños lindos porque vamos a recordar los hijitos del número 20 listo así que vamos hola amigos jugamos a un juego mirad voy a escribir números en esta pizarra y vosotros tenéis que adivinarlos vale atentos que empiezo en cuanto lo sepas dilo en voz alta qué número es este eso es es el número 20 20 muy bien vamos a por otro a ver quién lo adivina más rápido y este qué número es sí el número 21 21 a ver qué tal se te da el siguiente qué tal se te da el número 22 a ver qué tal se te da el número 22 a ver qué tal se te da el número 22 claro es el número 22 22 sabrás el siguiente y este cuál es qué tal se te da el número 22 y el número 23 y el número 23 vamos a por el siguiente qué número es este eso es es el número 24 24 a ver si sabes cuál es el que viene ahora a ver este número es el sí es el número 25 25 y el siguiente cuál será y este y este qué número es bien este número es el 26 26 adivinarás el próximo cuál es este es el número 27 27 lo estás haciendo genial qué número tenemos aquí qué bien es el número 28 28 a ver qué tal se te da el siguiente ¿sabes cuál es este? es el número 29 29 21 22 23 24 25 26 27 27 28 29 Muy bien mis niños hermosos y como ya vimos el video de la familia del numero 20 Recordemos que en casita también tenemos nuestro tablero mágico de la familia del 20 ¿Cierto? Así que aquí también podemos practicar todos los días la familia del numero 20 Aquí dice familia del 20 Y tenemos al primer hijito que es el numero 20 21 21 Muy bien vamos a recordarlos ¿Listo? 21 22 23 24 25 25 20 6 20 20 20 20 8 20 9 Muy bien mis niños hermosos, ahora los quiero invitar para que vayamos rápido por nuestra actividad, el día de hoy vamos a ayudar a la familia del numero 20 a ubicarse en el castillo de la familia del 20 Así que vamos por nuestra actividad mis niños hermosos Muy bien mis niños hermosos y la actividad que vamos a realizar el día de hoy es esta Vamos a ayudar a la familia del numero 20, miren aquí tengo el 2 cerquita al numero 0 20 20 20 Muy bien, vamos a ayudar a los hijitos del numero 20 a ubicarse en el castillo mágico de la familia del 20 Aquí tengo los hijitos del 20, vamos a recordar un poco, aquí tengo el numero 20 1 20 ¿Que numero es este? El 2 Muy bien 22 20 23 24 20 ¿Que numero es? Muy bien es el 5, así que es 25 25 Aquí tengo el 20 ¿Que numero es este solito? Es el numero 6, así que 26 20 6 20 20 20 8 Muy bien Y 20 9 Excelente mis niños, vamos a recortar con ayuda de las tijeras Y luego vamos a pegarlos aquí en los cuadritos, así que vamos a empezar mis niños lindos a recortar Muy bien mis niños hermosos, miren ya tengo aquí cortaditos todos los hijitos del numero 20 Muy bien, así que los vamos a acomodar en orden, vamos a ayudar a la familia del 20 a ubicar todos sus hijitos en el castillo mágico, así que vamos a iniciar con el primer hijito que es el numero 21 Muy bien Muy bien Muy bien Ahora, vamos con el segundo hijito que es el numero 22, muy bien A ver que numero seguirá, que numero creo que sigue mis niños lindos Muy bien Muy bien, el numero 23 ¡Excelente! 21, 22, 23 ¿Que numero seguirá? Muy bien, el numero 24 24 20, 24 ¡Excelente mis niños lindos! Así que ustedes en casita van a terminar de pegar los hijitos de la familia del 20 Y cuando ya hayan pegado todos los hijitos van a grabar un pequeño video para Miss Daniela ¿Dónde? Digamos los hijitos de la familia del 20 20, recordemos que la familia del 20 mis niños hermosos tienen algo en especial Y es que todos, todos sus hijitos inician con el numero 2 Miren aquí, todos tienen el numero 2 Y estos hijitos ya los conocemos, son números que ya conocemos 21, 22, 23, 24, 25 ¡Muy bien! Y así hasta que digamos hasta el 29 ¡Muy bien! Muy bien mis niños hermosos, lo están haciendo excelente Me siento muy orgullosa de todos ustedes ¡Felicitaciones mis amores! Así que no olviden cuando terminen su actividad Y terminen de pegar todos los hijitos del numero 20 Mis amores no olviden compartirnos sus fotos y videos Y por último vamos a decorar como ustedes quieran Van a decorar el castillo de la familia del 20 ¡Muy bien mis amores! Y un pequeñito video donde digamos todos los hijitos del numero 20 Recordemos que esta familia tiene algo muy especial Y es que todos sus hijitos, todos sus hijitos inician con el numero 2 Vamos a grabar un video donde digamos todos los hijitos del 20 Bueno mis niños, miren todos los hijitos inician con el numero 2 Y estos hijitos que salen aquí Ya los conocemos, es el numero 3, el numero 2, el numero 1 Entonces lo que vamos a hacer es nombrarlos seguiditos ¡21! ¡20! ¡20! ¿Qué numero es este solito? ¡2! ¡Muy bien! ¡22! ¡20! ¿Qué numero es? ¡Es el 3! ¡Muy bien! ¡23! ¡Y este es el 4! ¡24! ¡Aquí tenemos al 5! ¡25! ¡Aquí está el numero 6! ¡26! ¡Aquí tenemos al 7! ¡27! ¡Aquí está el 8! ¡28! ¡Y el 9! ¡29! ¡Así que vamos a grabar un video diciendo los hijitos del numero 20! Y hemos llegado al final de nuestra clase de matemáticas con Miss Daniela ¡Felicitaciones para todos! ¡Lo están haciendo excelente! ¡Me siento muy orgulloso! ¡Les envío un beso enorme, un fuerte abrazo! ¡Los extraño y los quiero muchísimo mis niños lindos! ¡Nos vemos la próxima clase de matemáticas con Miss Daniela! ¡Bye, bye!